¡Hola, hola! Hoy os traigo una nueva receta. Hoy os voy a enseñar cómo hacer unas pechugas de pollo que son súper fáciles y van a estar riquísimas. Los ingredientes que vamos a utilizar son pechugas de pollo, yo en este caso voy a utilizar 4 para 2 personas, un poquito de bacon, queso rallado, tomate frito, aceite de oliva y albahaca o orégano al gusto. Pues lo que vamos a hacer en primer lugar es coger una fuente para horno y le vamos a echar un chorreón de aceite de oliva. Pues una vez que le hemos echar aceite vamos a poner las pechugas. Pues ya las he colocado, le vamos a echar un poquito de sal y vamos a encender el horno para que se vaya precalentando. Ahora le vamos a añadir un chorreón de tomate, lo vamos a echar a todas. Y ahora con una cucharita lo vamos a extender. Vamos a hacer a la pizza. Están buenísimas y son muy fáciles. Pues una vez que ya lo hemos extendido, lo que vamos a hacer es echarle un poquito de orégano o albahaca, lo que más nos guste. Ahora he cortado el bacon por la mitad y lo vamos a añadir a la pechuguita. Y voy a poner dos en cada pechuga. Y vamos con la última. Y ahora ya, por último, le vamos a añadir el queso. Echamos un poquito en cada una de ellas. Le he echado el aceite para que no se nos quede pegada. Se ha ido todo para aquel lado y parece que hay más. Pero con un chorreón nos basta. Ahora vamos con la última. Y ahora la vamos a meter al horno hasta que se nos quede gratinado. Una vez que esté gratinado ya estará la pechuga lista. Pues ya están hechas. Yo las he dejado 10 minutos y mirad el resultado. Tienen una pinta espectacular y saben mucho mejor. Así que os dejo que me voy a comérmelas. Un besito, que vaya bien y hasta el próximo vídeo. Chao, hasta pronto. Bye, bye. Chao, chao.